Soy Silvia, tengo 55 años y llevo viniendo a la clínica centro la tira de años porque tengo siempre muchas patologías esqueléticas, por resumirlo. Yo venía sufriendo mucho dolor, ella me costaba hasta conseguir el sueño, de manera que me puse en manos de doctora Araúz. Esto es una paciente joven que consultó por un dolor intenso de hombro derecho sin desencadenante traumático sin no haberse dado ningún golpe pero que entre sus antecedentes tenía una cirugía de cáncer de mama en el mismo lado siete años antes y que las pruebas lo que revelaron es que tenía una artrosis avanzada, los tendones no estaban rotos pero los tenía un poquito degenerados y lo que le hicimos dado que la articulación estaba muy dañada es poner una prótesis, en este caso es una prótesis anatómica que podemos poner cuando los tendones están y no están rotos y que lo que hace es sustituir la superficie articular dañada en la que ya no queda cartílago por una superficie metálica que es el vástago y en la parte de la glena pues un polietileno que es una especie de plástico, es una prótesis convencional de hombro que se llama prótesis anatómica. La intervención estupenda, pasas un día en la uvi muy bien porque además me trataron con mucho cariño, te corrigen un poco la espalda porque estás pero se pasa la noche divinamente y luego es verdad que el postoperatorio en ha habido momentos de un dolor eso no lo puedo pero también está la medicina para ayudar y poquito a poco luego tienes que pasar a fisioterapia porque es importantísimo recuperar el movimiento y cuanto antes y mejor lo hagas todos los procesos de este tipo van a mejorar. Yo no he recuperado el 100% de la movilidad del brazo pero sí he recuperado calidad de sueño y todo, no tengo dolor, he ganado muchísima calidad de vida. Bueno, adaptar a Raúl de Robles para mí es la persona que me ha tratado a la que estoy eternamente agradecida por su profesionalidad y cariño. He conocido mucho personal de este hospital, estoy enormemente agradecida de este hospital. La profesionalidad, el trato es muy cariñoso, no sé, yo estoy encantada.